En política no hay lealtades, ratón y queso, amigos son. No te confíes de nadie que manda a trete en helicóptero. Y el dinero ya usado, las nuevas mañas se lo chivió. En la campaña política, en Rucurrucu se repartió. Y lamentada jugada maestra, era callar la situación. Porque los muertos no hablan, ya no declaran, ya no hay soplón. Todavía falta el clavo del croc, que está cantando en Nueva York. El que fue escoltado a guate, por funcionarios del Salvador.